La necesidad estaba por ahí de tener un lugar en zona norte para facilitar a las familias el traslado y todo. Nosotros abrimos el CDI Marta Shop de Soma en el turno de la mañana solamente, que es donde hay más necesidad, digamos. Contamos, si bien tiene una capacidad para 46 niños, 48, bueno, ya estamos cerca de los 30. En este momento tenemos una sala de 2 y 3, multiedad, una sala de deambuladores y una salita de bebés. Bueno, cada una tiene tres educadoras, bueno, eso va variando de acuerdo a la matrícula también. Bueno, se hicieron las inscripciones y, bueno, cada familia pudo optar por el CDI Jaramillo o el Marta Soma. No, la verdad que súper contentos, súper contentos. A muchos se les facilita un montón el tema del traslado. Viven en aquella zona, así que se les queda mucho más cómodo. Es un espacio más con muchas comodidades y, bueno, ahí estamos empezando en los dos edificios, porque arrancamos con el ciclo lectivo en los dos, así que un poquito repartiéndonos y coordinando y organizando los dos espacios. ¡Gracias!